Mateo capítulo 22 y vamos a leer el versículo 29 ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Mateo capítulo 22 versículo 29 Entonces respondiendo Jesús les dijo Estaba hablando él a los escribas y fariseos, a los intérpretes de la ley Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Otra traducción dice Erráis porque no conocéis la palabra o las escrituras E ignoráis el poder de Dios Otra traducción dice Erráis, estáis en error porque no conocéis el principio de Dios La palabra y el poder de la escritura La ignorancia de la palabra de Dios es tan grave Que te puede causar daños eternos Esta noche terminamos el volumen quinto, número 5 De esta serie del volumen 1, 2, 3, 4 y 5 Del poder de la palabra de Dios Vamos a orar hermanos Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Yo me humillo delante de tu presencia Y reconozco mi dependencia en ti Te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu palabra Porque cuando tú hablas nadie se puede mover Te agradecemos por la cruzada Por todo lo que tú hiciste aquí en Dallas, Texas Desde el viernes por la noche Las almas que han sido salvas Te agradecemos por el conocimiento de tu palabra Que tú has impartido de esos días Me humillo Señor reconociendo que no soy nadie delante de ti Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podés sentar hermanos por favor Gracias La ignorancia de las Escrituras O la falta de sabeduría de las Escrituras Es la razón que hoy en día tenemos tantas sectas Tantas falsas religiones Y tantas interpretaciones equivocadas de la Escritura Porque no examinamos la Escritura Porque no conocemos las Escrituras Los predicadores de hoy surgen y sencillamente Predican y tienen sus nuevas revelaciones Y la Iglesia al invés de estudiar Escudriñar y pesquisar Inquirir a la Palabra de Dios para saber Si es verdad o no lo que están predicando Sencillamente aceptan como hecho de Dios Que se tornará un dogma por no haber conocido El valor de la Palabra de Dios Alrededor del mundo hermanos Donde hemos predicado En 59 naciones, en todos los continentes Con este viaje que fuimos a India Con esa cruzada extraordinaria en Madras Que tuvimos 70 mil personas en Agosto Que se convertieron 6 mil y 700 personas Nosotros completamos 17 veces la vuelta alrededor del mundo 17 Para que usted tenga idea hermanos De las sectas de religiones falsas Que hemos visto en China Que hemos visto en Corea Que hemos visto en Europa principalmente Que hemos visto aquí en los Estados Unidos En la América Latina Sectas hermanos Que han inducido Y han engañado Aún a cristianos Aún a hombres y mujeres Que se creían idóneos Y capaces Y sabios a la Escritura Por dejar de analizar la Escritura Y por la ignorancia De la Palabra de Dios Han adherido Todo tipo de enseñanzas Y se han llevado Una gran sorpresa Que no eran maduros Ni arraigados en la Palabra Como ellos creían Abra tu Biblia Mateo capítulo 12 Y versículo 3 Como usted sabe Yo te voy a dar 5 segundos Para que usted le abra 5 5 segundos Mateo 12 3 Dice Pero él les dijo No habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él estaban Tuvieron hambre No habéis leído No conocéis la Escritura No habéis leído Mateo 19 Versículo 4 Él respondiendo Les dijo No habéis leído Que el que hizo Desde el principio El que los hizo desde el principio Farón Y hembra Los hizo No han leído ¿Cómo es posible Que iglesias cristianas Pueden adherir A la homosexualidad Y al lesbianismo Cuando la Biblia Está escrita No has leído Que desde el principio Dios creó Farón y hembra Los creó ¿Cómo es posible? Mateo 22 Versículo 29 Que acabamos de leer Erráis Porque no conocéis El poder de la Escritura Erráis Juan capítulo 20 Y el versículo 9 Mira lo que dice la Escritura Juan capítulo 20 Y el versículo 9 Porque aún no habían Entendido la Escritura Que era necesario Que Él resucitase De los muertos No habían Entendido La Escritura No habían Entendido No es interesante Hechos capítulo 13 Versículo 27 Esos dos capítulos Hechos 13 27 Hechos 13 27 Porque los habitantes De Jerusalén Y sus gobernantes No conociendo a Jesús Ni las palabras De los profetas Que se leen Todos los días de reposo Las cumplieron Al ordenar No conociendo Las palabras No conociendo La Escritura Una vez Un predicador Estaba predicando Y decía Y David Y oraba Tres veces al día Y el pastor Estaba en la plataforma Y decía Daniel Hermanos Pero es como Está muy similar Daniel y David Él se equivocó A veces Normal Y David Oraba Tres veces al día Y el pastor En la plataforma Daniel Hermanos Pero él no podía ir Y David Oraba Tres veces al día Y los hombres Malos Y envidiosos Le hicieron la ley Y entonces Tomaron a David Un nombre de Dios Y Lo echaron En el foso De los leones Y se dio cuenta Que no era David Pero era Daniel Pero ya había echado El pobre David En el foso de los leones Cuando echó a David Se dio cuenta Paró el mensaje Y dijo David Salte de allí Ahí es el lugar De Daniel El león te va a comer Salte de allí David Ahí es el lugar De Daniel La Escritura Es hecha Para que usted La analice La escudriñe Para que usted La conozca Como yo he dicho En casi todos los Ideas De los volúmenes Que hemos grabado Esos días En ningún lugar Del mundo Ni musulmás Ni árabes Ni comunistas Nadie Nunca He perdido Un debate Una disputa Con nadie Porque esta palabra Resiste Cualquier embate Del enemigo Nunca Nunca Esa palabra Va a perder Para alguna secta O alguna religión falsa Nunca Segundo Corintios Capítulo 3 Versículo 15 Y aún Hasta el día de hoy Cuando se lee Moisés O sea la ley El Pentateuco El Yeshiva El Torah Cuando se lee Moisés El velo Está puesto Sobre el corazón De ellos No Entienden La Escritura No pueden Comprenderla Juan Capítulo 5 Versículo 38 Juan Capítulo 5 Versículo 38 Mira lo que dice La Escritura Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Porque quien Él envió A quien Él envió Vosotros No creáis Escudriñarles La Escritura Porque vosotros Os parece Que en ellas Tenéis vida eterna Ellas son Las que Testemunen De mí Versículo 45 No penséis Que yo voy a acusarlos Delante del Padre Hay quien nos acusa Moisés En quien tenéis Vuestra esperanza Porque si creyeste Moisés Creerías a mí Porque él Escribió De mí Pero si no Creeréis En sus escritos Como creeréis En mis palabras No podían Creer Antes que Abraham Fuese Yo soy Tú no tienes 30 años Y dices Que conoce Abraham En verdad En verdad Te digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Antes que Abraham Fuese Yo soy No podían Entender La Escritura No podían Entender La palabra Segundo lugar Ella contiene El mensaje Que debe ser Entregado El mensaje De un predicador Él no debe Comprometerse Con su concilio O con su supervisor O su superintendente Él no debe Comprometerse Con nadie Él no debe Comprometerse Con el hombre Ni la posición Del hombre Y nadie Él debe Entregar El mensaje Que es De Dios La palabra De Dios La unción De Dios Y como ella es El hombre De Dios Predica Como la palabra De Dios Es Jeremías Capítulo 23 Jeremías Capítulo 23 Mira lo que dice La Escritura En el versículo 28 El profeta Que tuviera un sueño Cuenta el sueño Y aquel Que informe Mi palabra Cuenta mi palabra Verdadera Que tiene De ver La paga Con el trigo Dice Jehová No es mi palabra Como fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebrante la piedra Cuando tú predicas Tú predicas Con la unción Del poder De Dios Tú predicas Bajo el poder De Dios Y la palabra Rompe Porque el yugo Rompe Quiebra Y pudre El poder Del diablo Es la unción Del Espíritu De Dios Y cuando tú la predicas Ella rompe El poder Del diablo Jeremías Capítulo 1 Y el versículo 7 Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque A todo lo que te enviaré Yo eras tú Y dirás Lo que yo Te mandé Lo que yo te diga Dirás Mis palabras Versículo 17 Tu poesín Y tus lomos Levántate Y hablarás Todo cuanto yo te mande No temas Delante de ellos Porque Para que no te haga Quebrantar Delante de ellos Capítulo 11 Versículo 2 Oír las palabras De este pacto Y hablar A todo varón de Judá Y a todo morador De Jerusalén Las palabras De este pacto Las palabras De esta ley Ezequiel Capítulo 2 Versículo 7 Las hablarás Pues mis palabras Escuchen No dejen de escuchar Porque son casas rebeldes Se predica La verdad Si usted quiere oír bien Si usted no quiere oír El problema es suyo Hemos predicado Sobre los videos Hemos predicado Sobre los nintendos Ministros y pastores No han querido creer Ahora sus hijos Están enfermos Sus hijos Tienen diabetes Sus hijos Han quebrado brazos Han tenido accidentes Por criticar El ministerio Yo traigo la palabra Yo soy un servo de Dios Y te digo la verdad Si tú quieres creer bien No quieres creer El problema es tuyo Los hijos son tuyos La casa es tuya Yo cumplo en entregarte a ti La palabra de Dios Es aquí al capítulo 3 Versículo 17 Hijo de hombre Yo te he puesto por Atalaya A la casa de Israel Oirás pues tú La palabra de mi boca Y los admonestarás De mi boca Oirás la palabra Y admonestarás de mi boca Tienes que predicar la verdad Cuando predicas la verdad Te das cuenta Que fue el gran regalo Que Dios dio al hombre Abraham Lincoln dijo El mayor regalo Que Dios dio al hombre Fue la palabra de Dios Fue la Biblia Hechos capítulo 5 Y el versículo 20 Hechos capítulo 5 Y el versículo 20 Mira lo que está escrito allí Y Y puestos de pie en el templo Anunciad al pueblo Todas las palabras de esta vida Y Y anunciad al pueblo Las palabras de esta vida No hay nada más grande Cuando un predicador predica Y las almas ven adelante A convertirse Porque es el poder De la eficacia De la palabra de Dios No hay nada más grande Do que oír A un predicador genuino A un hombre Que fluye la palabra Y el espíritu de Dios No hay nada más terrible Cuando un predicador Se compromete Con sus líderes Su liderazgo Su concilio Cuando el predicador Se compromete Con los que están arriba de él Ya no puedes predicar la verdad Si no puedes predicar la verdad Salte del ministerio Y ponte a ser zapato Porque el púlpito Es para predicar La palabra de Dios Para predicar La palabra de Dios Y para predicar La verdad de Dios Tito capítulo 2 Versículo 15 Esto habla y exhorta y reprende Esto habla Exhorta y reprende Con toda autoridad Nadie te menosprecie Exhorta y reprende Con toda la autoridad Una vez Después de un pastor De él Conceba a su esposo Y le dijo Tú eres pastor Cuando tú te pongas A hablar al pueblo Ponte detrás del púlpito Y para derechito Para que todos Te puedan ver Hables con autoridad Para que todos Te respeten Y hables poco Para que todos Te quieran Prediques la palabra Según Timoteo 2 No hay nada más Extraordinario Que te presentes Como hombre de Dios Perfecto Aprobado Que sepa manejar Bien la palabra De la verdad Que sepa manejar La palabra De la verdad Hechos capítulo 4 Versículo 31 Hechos capítulo 4 Versículo 31 Mira lo que dice La escritura Cuando hubieran orado El lugar en que Estaban congregados Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios Con denuedo Denuedo Tantos nos han dicho Oh doctor Irion No tienes miedo De hablar De las evidencias De Disney No Porque lo que yo digo Yo pruebo Lo que yo digo Yo pruebo Yo sostengo Y si alguien No lo puede hablar O no tiene capacidad De hacerlo Al invés de criticar Tiene que orar Por aquellos que pueden hacerlo Aquellos que tienen La valentía de hacerlo El poder Y el denuedo Y la osadía Para hacerlo Porque te predico La verdad Por amor de ti Y amor a las almas Los profetas del pasado Predicaban la verdad Y sus cabezas Rolaban en la calle Tienes que predicar La verdad Cristo murió Por la verdad Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Sino por mí Es predicar la verdad Hechos 13 O Él sabe que tú sabes Tercero La pureza de la palabra Salmo 12 Versículo 6 Salmo 12 Versículo 6 La pureza de la palabra Las palabras de Jehová Son palabras limpias Como plata refinada Bendita sea la palabra de Dios Proverbios capítulo 30 Y el versículo 5 Proverbios capítulo 30 Y el versículo 5 Mira lo que dice la escritura Toda palabra de Dios Es limpia Y es escudo En lo que Él espera Es limpia Es limpia la palabra de Dios George Miller Este hombre allá Del orforatorio de Bristol Leyó Cien veces la Biblia Cien veces Leyó la Biblia Y él decía La Biblia es la base de mi fe Es la base de mi creencia Es la base de mi ministerio Es la base de mi familia Es la base de mi poder Es la base de la unción Y la base de mi conocimiento No puedo vivir sin ella Es como el aire que yo respiro Y la comida que yo como Bendita sea la palabra de Dios Bendita sea la palabra de Dios Bendita sea la palabra de Dios Cuarto lugar La ley es perfecta La ley de Dios La palabra es perfecta Salmo 19 Versículo 7 Salmo 19 Versículo 7 La ley es perfecta Dice La ley de Jehová es perfecta Que converte al alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Es perfecto Salmo 119 Versículo 42 Centro 19 Versículo 42 Mira lo que dice la escritura Y daré por respuesta a mi avergonzador Porque en tu palabra he confiado Tu palabra he confiado La santidad de la palabra Romanos capítulo 7 Y versículo 12 Romanos capítulo 7 Y versículo 12 Mira lo que dice la escritura De manera que la ley A la verdad es santa Y el mandamiento es santo Justo y bueno Primero Timoteo capítulo 1 Versículo 8 Primero Timoteo 1 8 Pero sabemos que la ley es buena Si uno la usa legítimamente Es buena Es palabra de Dios Es buena Una vez un hombre fue a un viaje Compró el ticket del barco Pero no tenía dinero para comer Compró algunos panes Y hizo algunos sanduiches En el primer día Tenía hambre Comer el primero Segundo día tenía hambre Comer un sanduiche El tercer día Comer el tercero Y quedó 3, 4 días Sin comer Tenía un hambre terrible Y él miraba a la gente Comer adentro del restaurante Del barco Y un día Él no aguantó más Y de levantarse Y mirar por arriba De la ventana Y mirar la gente Comiendo Y venía uno de los Servientes De la cocina Que estaba caminando arriba En el barco Y él lo paró Y le dice Y dijo Yo haré lo que tú quieras Yo quiero comer Yo tengo hambre Yo haré lo que tú quieras Por favor Dame un plato de comida Yo te limpio la cocina Yo te limpio el barco Y el hombre lo miró Y dijo Pero tú no has comido Porque tú no quieres Pero cómo Pero tú no has comido Por tu ignorancia ¿Cómo? ¿Dónde está el ticket Su del barco? ¿Cuál ticket? El ticket del pasaje Que usted compró Y él lo buscó Y dijo Está aquí Y lo levantó el ticket Y dijo Mira señor Aquí está escrito El portador De este pasaje Tiene el derecho De usufruir De todas las comunidades Del barco Sea la piscina Sea el club Sea el restaurante Todo está incluido En el ticket Usted pasa hambre Porque usted no leyó El ticket Déjame decirte a ti El diablo te levanta Sobre ti El diablo te enferma Y el diablo te destruye Porque tú no has leído El ticket Lea el ticket La palabra De la vida eterna Lea la palabra La palabra dice Que el diablo Está juzgado Perdido Y condenado Lea el ticket Aleluya Hay miles de promesas En su escritura Lea la palabra Usted verá Que somos más que vencedores En Cristo Jesús Aleluya 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 Quinto lugar Tienes que guardarla Es un mandato Es un mandamiento Primero Tienes que esforzarte En guardarla Josué capítulo 23 Versículo 6 Josué capítulo 23 Versículo 6 Tienes que esforzarte En guardar Esforzaos pues Mucho en guardar Y hacer todo lo que está escrito En el libro de la ley de Moisés Sin apartarlos Ni a la derecha Ni a la izquierda Segundo Tienes que tener entendimiento En guardarla Primero crónicas 22 Versículo 12 Primero crónicas 22 Versículo 2 Rebate de entendimiento Y prudencia Para que cuando gobernes a Israel Guardes la ley De Jehová tu Dios Tercero Prudencia en guardarla Proverbios capítulo 28 Versículo 7 No me mires a mi Guarda la tranca y vamos Proverbios 28 7 El que guarda la ley Ha sido prudente Mas el compañero de glotones Avergüenza a su padre Guarda la ley Guarda la palabra Verifique la palabra Exhorten la palabra Creen la palabra Anden la palabra Vive la palabra Crea en ella Madurezca Sea un hombre lleno Del poder Y de la unción Del conocimiento De la palabra Cuarto Desea en guardarla Deuteronomio capítulo 17 Versículo 19 Deuteronomio 17 Versículo 19 Y lo tendrá Y lo tendrá consigo Y leerá En él Todos los días De tu vida Para que aprenda A temer a rebar A tu Dios Para guardar Todas sus palabras De la ley Y sus estatutos Para ponerlos por obra Para que aprendas Y acababa Y acababa de escribir Su tesis Del marxismo Del leninismo Del ateísmo A las 9 de la mañana Cuando ella fue a hablar Delante de una multitud Extraordinaria Sobre la tesis Dijo Voy a hablar mi tesis Esta mañana Pero solamente Que hay un pequeño cambio El pequeño cambio Es este Que el marxismo Del leninismo No existe Es un sueño irreal Conocí a Cristo Y su palabra Esta madrugada A las 4 de la mañana Y cambió mi vida Y cambió mi corazón Encontré a Cristo Como mi señor y salvador Y ahora soy salva Él es la verdad Él es la palabra Él es la vida eterna Bendito sea el nombre de Dios Tienes que guardarla En el corazón Sexto lugar Salmo 37 Versículo 31 Salmo 37 Versículo 31 La ley de su Dios Está en su corazón Por tanto Sus pies No resbalarán Salmo 40 Versículo 8 El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Tu ley Está en el medio De mi corazón Jeremías 31 Versículo 33 Mira lo que dice La escritura Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré por Dios Y ellos me serán Por pueblo 32 40 Y haré con ellos Pacto eterno Que no me volveré atrás De hacerles bien Y pondré mi temor En ellos Para que no se aparten De mí Romanos capítulo 2 Versículo 15 Mira lo que dice La palabra Romanos 2 15 Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testemunio De su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles En sus razones Dándole razón Capítulo 7 Versículo 22 Porque según el hombre interior Me deleito En la ley De Dios Segundo Corintios 3 3 Mira lo que dice Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Es pedida por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu De Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas del corazón Está dentro de ti Vive en ti Una vez un contrabandista De Biblia fue A la no soviética En los años 50 Cuando él estaba En el cuarto De su hotel El señor Le vino a él Y le dijo En la bandeja de la comida Que la señora Va a venir a limpiar el cuarto Pon un nuevo testamento Él dijo Señor tú sabes Que yo no puedo poner El nuevo testamento Tú pon el nuevo testamento En la bandeja Él puso el nuevo testamento La mujer vino a limpiar el cuarto Y no vio Porque él puso Una servilleta por arriba La mujer llevó la bandeja Con un nuevo testamento adentro Eso era un crimen En los años 50 Hasta que la no soviética Dejó de ser comunista Tú introducir Biblia Y contrabandar Biblia Detrás de la cortina de hierro Eso lo hicimos nosotros Cuando éramos jóvenes Cuando tenía 22, 23, 24 años Cuando éramos no Eso fue ayer Cuando él Puso el nuevo testamento Después de 5 minutos Venía a tocar la puerta Y él dijo Señor yo sabía Que era la KGB ¿Por qué te fui a hacer caso? ¿Cómo me voy a poner Un nuevo testamento En este hotel en Moscú? Y la gente tocó la puerta Y él abrió la puerta Pensando que era la KGB Para su sorpresa Estaban todas las servilletas Y las servilletas del hotel Y todas las servilletas del hotel Lo miraron Y la que él había puesto En el nuevo testamento Le miró a él y dijo Señor predicador Todas nosotras Estamos enojados con usted Porque usted solamente La Checa, Eslovaquia, Hungría, Hungría, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, la Unión Soviética La cortina de bambú China Y los países comunistas Detrás la cortina de hierro La cortina de bambú Puedo entender lo que ellos pasan Tú no puedes entender Porque lo que el corazón Lo que el corazón No Lo que los ojos No ve El corazón No puede sentir Algunos La desprecian La palabra de Dios Algunos No lo aceptan Como palabra de Dios Porque es un espíritu Que le bloquea Le bloquea la mente Para no entender La palabra Primero Algunos Que la desprecian La escarnecen La escritura Segundo Crónicas 36 Versículo 16 Los enemigos De la cruz Los enemigos De la palabra Los enemigos Del evangelio Los enemigos De Dios Segundo Crónicas 36 16 Mas ellos Hacen escarnio De los mensajeros De Dios Y menespreciaban Sus palabras Burlándose De sus profetas Hasta que subió La ira de Jehová Contra su pueblo Y ya no hubo Más remedio Cuidado En escarnecer De la palabra Cuidado En escarnecer Del predicador Cuidado En no tener Sus palabras En estima El Señor Te puede juzgar Segundo No guardaron Su palabra Salmo 78 Versículo 10 Salmo 78 Versículo 10 No guardaron El pacto De Dios Ni quisieron Andar En su ley Los descarriados Que conocen A Dios Y se descarrian De la iglesia Su estado Tornase siete veces Peor De lo que Él era Porque él Sencillamente Se descarrió Y no guardó La ley De su Dios No guardó La ley Del Señor Tercero La desecharon La palabra Isaías Capítulo 5 Versículo 24 La desecharon La palabra Mira lo que dice La escritura Lea Abra y lea No me mire a mí No Ya te dije Abra y lea No me mires a mí Isaías 5 24 Por tanto Como la lengua Del fuego Consume El rastrojo Y la llama Debora la paja Así será su raíz Como podredumbre Y su flor Se desvanecerá Como polvo Porque desecharon La palabra De Jehová De los ejércitos Y abominaran La ley Del Santo de Israel Cuando tú Rechazas la palabra Tú estás Bajo maldición Cuando tú Rechazas el mensaje Y no quieres Creer el mensaje Cuando eres Sublimiso A la palabra De Dios Estás en un caos Y estás a camino De la destrucción Cuarto Se rebelaron Contra la palabra Isaías capítulo 30 Y el versículo 9 Porque este pueblo Es rebelde Hijos mentirosos Que no quisiera oír La palabra De Jehová Cuántos se han escarnecido Y se han burlado De la palabra Y hoy No existe más Un joven En California Cuando terminé Una campaña Él estaba sentado En el banco Y yo le dije El Señor Quiere salvarte Él llegó delante de mí Y dijo No creo en ti No creo en el Señor No creo en nada Lo que tú has dicho Y yo dije El diablo te quiere matar Y él dio las espaldas Y salió de la iglesia El día siguiente Era un lunes Él estaba camino De su trabajo En San Diego Y tuvo un accidente En el fluey Y el carro dio vuelta Y él quemó vivo Murió quemado vivo Rebó contra la palabra De Dios Cuando tú te rebelas Contra la palabra De Dios Lo que viene para ti Es juicio De parte de Dios Cuando Dios Terminó la ley Y Moisés Habló al pueblo Dijo Dejo camino de vida Y camino de muerte Escoged la vida Y obedezcáis Mis mandamientos Mis preceptos Y mi ley Y mis palabras Y viviréis Camino de muerte Si después de haber oído Esas palabras No obedezcáis Mi ley Y mi palabra Vendrán Todas las maldiciones Contra ti Y podras leer El Deuteronomio 28 Podras leer Todas las maldiciones Allá Que usted Pueda encontrar Maldición Y bendición Quinto lugar No escucharon Las palabras Jeremías Capítulo 6 Versículo 19 Jeremías Capítulo 6 Versículo 19 Oye tierra Y aquí yo traigo Mal sobre este pueblo El fruto De sus pensamientos Porque no escucharon Mis palabras Y aborreceron Mi ley Traigo A ti Juicio Traigo A ti juicio Porque no escucharon La palabra Y te traigo a ti Destrucción Cuando tú rechazas Un predicador Cuando tú rechazas Tu pastor Cuando tú rechazas La palabra De un hombre de Dios Que predica a ti Que por su sudor Y su sacrificio Está en el púlpito Para edificarte a ti Al invés de bendición Ser la palabra Ella se torna Mal destrucción Porque la Biblia dice Yo puedo edificar Yo puedo destruir Dice Dios Yo puedo sanar Y yo puedo matar Yo puedo sanar Y yo puedo herir En él está la luz En él está la vida Y en él está la muerte En él está la destrucción Y en él para derribar Levantar Sanar O destruir En Dios Está el poder En Dios Está el poder Y en sus manos Está la autoridad Para juzgarte O para bendecirte Sexto lugar La dejaron La palabra Jeremías capítulo 9 Versículo 3 Dijo Jehová Porque dejaron mi ley La cual Di delante de ellos Y no obedeceron Mi voz Ni mi palabra Ni caminaron Conforme a ella La dejaron Séptimo Se olvidaron De la palabra Oseas Capítulo 4 Versículo 6 Quiero verte encontrar Oseas ahora Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto desechaste Por cuanto desechaste El conocimiento Yo te eché Del sacerdocio Porque olvidaste La ley De tu Dios También yo Me olvidaré De tus Hijos Mira que extraordinario Tú rechazas La voz de Dios Dios se olvida De tus hijos Y te maldice Guarda el pastor Que nos criticó Oh El doctor León Es exagerado No eso de los Nintendos Dios lo usa Y todo el mundo Pero exagerado Al momento Que no criticó El ministerio Al momento Que apuntó Su dedo Porque están En montón Muchos pastores Sin discernimiento Sin llamado Al ministerio Con envidia Con celo Celo y envidia De tu unción De tu poder De la autoridad Que tienes Al momento Que criticó El ministerio Oh Es fanático Y ha exagerado El hijo Subió arriba Del sofá De la casa Y dijo Yo soy Pokémon Y se echó Para abajo Y al echarse Para abajo Quebró el hombro Y quebró el brazo Al momento Que criticó El ministerio Si Dios Lo hubiera amadecido Lo hubiera quebrado El cuello El niño No lo hizo Por misericordia Porque el pecado De los padres Pagan a los hijos Paga hasta la tercera Y la cuarta generación Yo no quiero Maldición a Catery Junior Oh No Yo quiero Ellos bendecidos Sabios Inteligentes Yo quiero Mis hijos Predicadores El día de mañana De la palabra de Dios Yo quiero amar a Dios Yo quiero honrar a Dios En mi vida Mi carácter Mi cuerpo Mis ojos Mis manos Yo te amo Señor Yo quiero honrarte hasta el fin Yo quiero terminar mi carrera Yo quiero ir aquel día Siervo Buen y fiel Entra en el goce De tu Señor Una vez en California Yo hablé a los hombres De negocio Los hombres del evangelio Completo Los hombres de negocio En California Cuando terminó Vinieron dos hombres Delante de mi Y me dijeron Nosotros somos 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 Astronautas De la NASA No creemos en nada Lo que usted ha dicho Ellos esperaban Que yo iba A tener Una respuesta De compasión Hacia ellos O algo así Yo no creé En nada Doctor Orión Que usted dijo Y no menciona La Biblia La palabra de Dios Porque no creo en ella Yo le dije ¿Tú no crees En la palabra de Dios? No ¿Tú no crees En Dios? No Y le miré Bien en los ojos De los dos Y le dije I don't care A mí no me importa Y quedaron conturbados Porque no esperaba Eso Oh, ¿really? Say, ¿really? Do you want to go to hell? Go, enjoy it It was made for you ¿Quiere ir al infierno? Vete Disfrútalo Fue hecho para ti Oh, ¿really? Say, yes Se quedaron desconcertados Porque pensaron Que yo iba Oh, I'm sorry Pero no 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 son niños Ellos saben lo que es la verdad Ellos saben lo que es la palabra Oh Me dijo Oh, wow Um Well, ok Alright Y le dije ¿Pero sabes qué? Le dije yo a los dos Tú no crees en la Biblia Pero la Biblia habla de ustedes dos Oh, ¿verdad? La Biblia habla de mí Sí La Biblia te llama Necio El que no cree en Dios Necio El que dice No hay Dios Necio El que escarnece la palabra de Dios Dios habla de ti Necio Otro lugar hay aquellos que la menosprecian Juan capítulo 15 Versículo 25 Juan capítulo 15 Versículo 25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron Me aborrecieron sin causa Amos capítulo 2 versículo 4 Se rebelaron contra la palabra de Jehová Tito capítulo 2 versículo 15 Versículo 5 Para que no blasfeman a Dios Para que no sea blasfemado a Dios Para que no sea blasfemado en la palabra Una vez Billy Graham Fue a visitar los miembros de su iglesia Cuando Billy Graham era jovencito Billy Graham fue a visitar los miembros de su iglesia Y cuando él llegó en la puerta La puerta era de vidrio Entonces él podía ver los miembros de su iglesia Parte de adentro de la casa Y Billy Graham llegó Era bien jovencito Porque él empezó como pastor Llegó Billy Graham Y dio tiempo para que la gente se preparara para su visita Pero cuando llegó Billy Graham Y miró Por la ventana de vidrio Y miró los miembros de su iglesia Allá adentro Estaban jugando cartas Barajas Y cuando miraron a Billy Graham Y Billy Graham tocó la puerta Pasaron la mano en las cartas Y le pusieron las cartas debajo de la mesa Y cuando entró Billy Graham le dijeron Oh, good morning reverend Y sacaron la Biblia que estaba al lado del sofá Estamos meditando en el Salmo 23 El Jehová es mi pastor Aleluya Watch out my friend Watch out my friend Algunos de ustedes han dado más instancia Para mirar el programa de Cristina Do que leer y entender la palabra de Dios Watch out my friend Dios te va a juzgar en su tiempo Oh yes Ashuras de Muleos Con seguro como él vive Él te va a pedir cuenta De la sangre de los mártires y de la iglesia Que allá en la cortina de hierro de la bambú No tiene un ejemplar de la palabra de Dios Sin embargo nuestras Biblias están llenas de polvo Ashuras de Muleos Con cierto como él vive Él juzgará el occidente Por no haber menospreciado su palabra Y no haber conocido su palabra Noveno lugar La invalidar a una palabra Por sus tradiciones Marcos 7 y 9 La invalidáis por sus tradiciones Dijo Dios a los escribas y fariseos La invalidáis ¿Qué es invalidar? No hacerla autenticada Con poder Con autoridad No tener reverencia hacia ella Jesús se maravilló Y volviéndose Le dijo Vosotros la invalidáis Por vuestra tradición Su lectura en público Es necesario leer La palabra de Dios en público Deuteronomio capítulo 31 Versículo 11 Vámonos 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 Avance Avance Cuando viniera todo Israel Presentarse delante de Jehová Tu Dios En el lugar que él escogiera Leerás esta ley Delante de todo Israel Leerás esta ley Delante de todo Israel Josué capítulo 8 Versículo 35 Josué capítulo 8 Versículo 35 No hubo palabra alguna De todo cuanto mandó Moisés Que Josué no hiciese leer Delante de toda la congregación de Israel Y de las mujeres Y de los niños De los extranjeros Que moraban entre ellos Según los Reyes 23 Versículo 2 Según los Reyes 23 Versículo 2 Y subió El Rey a la casa de Jehová Con todos los varones de Judá Y con todos los moradores de Jerusalén Con los sacerdotes Y los profetas Con todo el pueblo Desde el más chico Hasta el más grande Y leyó Oyendo Ellos La palabra Del libro de la ley Desde el más gran Más pequeño Y leyeron del libro Del pacto De la ley de Jehová En la casa de Jehová Bendita sea la palabra de Dios Aleluya Nehemias capítulo 8 Y el versículo 3 Nehemias capítulo 8 Versículo 3 Y leyó el libro Delante de la plaza Que está delante De la puerta de las aguas Desde el alba Hasta el mediodía En presencia de hombres Y mujeres Y de todos Que podían entender Y los oídos De todo el pueblo Estaban atentos A la ley de Jehová Aleluya Versículo 18 Y leyó Esdras el libro De la ley De su Dios Cada día Desde el primer día Hasta el último E hicieron la fiesta Solenme De los De los siete días Y del octavo día Solenme Asamblea Según el rito Capítulo 13 Y el versículo 1 En aquel día Se leyó el libro De Moes Oyéndolo el pueblo Y fue allá Descrito en él Que los amonitas Y moabitas No debían entrar jamás En la congregación De Israel Jeremías capítulo 36 Versículo 6 Jeremías 36 Versículo 6 Mira lo que dice La escritura Entra tú pues Y lee este rollo Que escribiste De mi boca Las palabras de Jehová Los oídos del pueblo En la casa de Jehová El día de ayuno Y las leerás también En los oídos de todo Judá Y de todas las ciudades Las leerás En público Las leerás Delante de Todos Las admonestarás Delante de mí Y las leerás La palabra Cuando tú lees la palabra Ella es poder Ella es unción Una vez un joven Estaba dentro del tren Y había un muchacho Leyendo un libro Pero el libro Era bien finito Y dijo el muchacho Que libro estás leyendo Y dijo el joven Estoy leyendo la Biblia Y el joven que preguntó Se asombró Y dijo la Biblia Pero la Biblia es gruesa No La mía no Es que yo tengo Un pastor muy intelectual Y cada vez que él dice Esta página no sirve La quitamos Y solo me restó Este poquito Que está aquí Bien finito Que tremendo Cuando tú pastor No predicar más La palabra de Dios Cuando tú Cuando tú no ser más alimentado Más en la palabra de Dios Cuando él ya no llene más Las expectativas De tu corazón Y de tu vida Cuando él ya no te puede más Hacer temblar Con el poder del Espíritu Santo Retírase de su iglesia No muera espiritualmente Cuando tu pastor Ya no pueda más Predicar la palabra de Dios Porque él no es apto Al ministerio Cuando él no puede más Hacerte temblar Bajo el poder del Espíritu Santo Y te predica cosas Que no edifique Retírase Retírase Y busque una iglesia de per Una iglesia de autoridad Una iglesia de vida Una iglesia donde puedas respirar La autoridad Y el poder de la palabra Cuando ya no más Puedes recibir la palabra Es porque algo está mal Tercero La imparcialidad De las escrituras Las escrituras Es imparcial Ella no va en una balanza Ni de un lado Ni al otro Ella es en el medio Cada uno será juzgado De acuerdo A sus acciones Es de los capítulos 12 Versículo 49 Es de los capítulos 12 Versículo 49 La misma ley será para el natural Y para el extranjero Que habitare entre vosotros 24-22 es lo mismo Números 9-14 es lo mismo La misma ley tendrá El que nació en Israel O aquel que es natural O al extranjero Temeréis a Jehová Y santificad a Jehová Porque él es santo El mismo derecho Tiene el ciudadano De Estados Unidos Como el residente De los Estados Unidos Como el ilegal En los Estados Unidos Los tres Son hechos y creados A la imagen Del Dios Todopoderoso Los tres Tienen el mismo derecho De sobrevivir Y de vivir Los tres son iguales Está escrito En la palabra de Dios Está allí Y usted no la puede cambiar Está escrito A veces un joven Fue a predicar Una mañana Estaba muy nervioso Si había él Graduado del seminario Bíblico E iba a predicar Su primer seminario Ahí estaban los líderes De su concilio Y él estaba muy nervioso Y él se paró En la plataforma Como aquí El púlpito así Arriba De la plataforma Pero bien siguiente Al pie De la plataforma Estaba lleno de sillas Estaba lleno de hermanos Bien cerquita Y él estaba muy nervioso Y cuando él abrió la Biblia Él se dio cuenta Que él se olvidó El bosquejo Del sermón Y cuando se olvidó El bosquejo del sermón Blanqueó su mente Había estudiado Su mensaje Pero Perdió la hoja O la dejó en casa Y quedó muy nervioso Estaban las personas Bien cerquita de él Y el púlpito Estaba bien cerca Bien en la orilla Y él dijo Ah En esta mañana Yo voy Ah Ah Yo voy en esta mañana Ah En esta mañana Yo voy Ah Yo voy en esta mañana Y los pastores Empezaron a mirar Estaban muy nervios Y estaba bien cerquita El púlpito Bien cerquita De la plataforma Y de la orilla Y estaba lleno de personas Y una señora anciana Una viejita Bien cerquita Estaba de él Y él estaba muy nervioso Y empezó a tomar el púlpito Y empezó a temblar el púlpito Con la mano Y yo voy Esta mañana Ah Esta mañana yo voy Yo voy Y yo voy Y nervioso Y de momento se cayó él Y se cayó el púlpito Y se cayó la Biblia El vaso de agua Y se cayó todo Se cayó arriba De la hermanita La viejita Que estaba ahí Y él dijo Hermana perdón Hermana Hermana perdón Dijo No mi hijo No hay ningún problema La culpa es mía Usted avisó muchas veces Yo voy Yo voy Yo voy En esa mañana Yo voy Yo voy Quien no salió del lugar Fui yo Abre la boca tuya Estudia la escritura Y Dios te llenará Abra la boca tuya Y estudia la escritura Y cuando la estudia Él te llenará de poder Él te llenará de poder Él te llenará de autoridad Él te llenará de unción Él te llenará del poder Y de la autoridad No importa si estás cansado No importa si estás agobiado Lleguen el Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Aleluya 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 Oí el gran mensaje Del doctor Evie Hill Oh Black preacher Un predicador moreno Oh Que unción había este hombre En la sesión plenaria Con Billy Graham Y toda su zona Plataforma Como predicó este hombre Aquella noche Predicadores de Amsterdam 83 Evangelistas de todo el mundo Prediquen la palabra Prediquen en la calle Prediquen el autobús Prediquen el avión Prediquen el trabajo Prediquen caminando Prediquen te acostando Prediquen los barrios Prediquen las ciudades Prediquen los edificios Prediquen todos los lados Prediquen los barrios de T Prediquen en tu país Prediquen afuera Prediquen la palabra Prediquen el mendigo Prediquen la señorita Prediquen el varón Prediquen la mujer Prediquen el anciano Prediquen el niño Prediquen la palabra Prediquen la palabra Preach, 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 preach Prediquen, prediquen Pratica Pratica, pratica, pratica 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 El Señor de Dios Aleluya Glow, glow en el car Aleluya Pratica El Gospel de Cristo Aleluya Bendito sea su nombre A mi me encanta evangelizar en los aviones Porque el que no quiere oír no tiene escape Se levanta, va al baño Pero tiene que regresar al mismo lugar No tiene escape No hay manera de salir Cuando yo iba a Japón En 85 un hombre muy intelectual Se sentó a mi lado Yo le dije ¿Estás listo para viajar? Hoy, sí Estoy preparándome psicológicamente Yo le dije All right Tú te preparas psicológicamente Yo espiritualmente El avión caí Yo voy al cielo y tomo al infierno How you talk to me like that? ¿Cómo me hablas de esa madre? Well, I'm telling you the truth Te estoy hablando de la verdad You must be a preacher Le dije You got it Tienes que ser predicador Yes, lo soy Y se viró la cara Y dijo I don't want to talk to you Dije No hay problema Tú tienes 18 horas Para levantarte Y ir al baño Pero aquí voy a estar Esperándote Cuando te sientes aquí Que lo voy a agarrar Remember I'm gonna get you Cuando el avión estaba para llegar En Corea Yo dije Dios Tiembla este avión Pero Tiemblalo No te olvides que estoy aquí Tienes que tener cuidado Como tú oras Porque el avión dice En Génesis 8 Y Dios Se acordó De Noé En el arca Fíjate Lo había olvidado Allá dentro del arca Tienes que tener cuidado Lo que dices Tú dices Dios Tiembla el avión Tienes que dar El nombre de la línea El avión El vuelo Y para donde vas He's very busy Está muy ocupado No, just kidding Estoy jugando contigo Dice Señor Tiembla el avión Pero Yo estoy aquí No te olvides Hermanos El avión cuando fue llegar A Corea del Sur A Busan Entró adentro de una nube En que estaba lista Cargada de agua Para llegar Cuando entró el avión El overhead beans Arriba abrieron Y empezó a caer las maletas El señor este Muy orgulloso Estaba dormido A mi lado Estaba dormido Y cuando despertó What's the matter? What's the matter? What happened? What happened? What happened? Sir The plane is going down ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El avión está cayendo Yo te dije Pero ahora Tú rechazaste la palabra Tú menospeseaste la palabra Y no quisiste hablar conmigo Ahora Las serpientes te están esperando En el infierno El diablo El diablo Te va a recibir En persona No Dice Yes No Yes No Yes Get ready You are going down Get ready My friend My friend Cuando el avión caiga Yo subo Y tú descende No Yes A lo que él hizo Sacó el cinto de seguridad Sacó el cinto de seguridad Y se arrodilló Al lado de la silla No 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 Yes Yes Y le decía Dios No lo oiga No lo oiga Señor No lo oiga No lo oiga Es orgulloso Es orgulloso Es prepotente No lo oiga 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 Muy orgulloso Muy prepotente Oh Le dije No tienes más tiempo Tienes que convertirte Ser bautizado Era un colegio bíblico No hay manera Estás muerto Llegó a Corea Temblando Y recibió a Cristo Como su señor salvador Temblando Hoy Es el presidente De los hombres Del negocio Del Asia Dios los salvó Adentro del avión Prediques la palabra Pinch the gospel of Christ Aleluya Pinch the gospel Aleluya Cuarto lugar Todo pasará Pero la palabra Nunca pasará Mateo 5 18 Pasará una jota O coma Nunca podrá pasar Una jota O coma Porque mi palabra No puede pasar Mateo 24 35 Los cielos Y la tierra Pasarán Pero mi palabra Jamás pasará Quinto lugar Y último lugar Confiese la palabra De Dios Confiese sanidad Éxodo 15 26 Dice Yo soy Jehová Rafa Jehová Que te sana Crea en la palabra Mateo 8 5 Y 13 Crea la palabra De sanidad Segundo Corintios 4 13 Creí Por lo tanto Hablé Salmos Centro 16 10 Creí Por lo tanto Confesé Con mi boca Tienes que creer Tienes que confesar Tienes que alabarlo Decir Tu palabra Dice Enésodo 15 26 Aquí está escrito Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Delante de sus ojos Y deres oídas Sus mandamientos Y guardares Todos sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envié Los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Yo soy Yo soy Y yo soy Te enviaré a ti Enésodo 15 Te enviarér El De la música De la música De la música Se enviaré De la música Y yo soy De la música De la música Y yo soy Y yo soy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!